¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están esas manos mágicas? Para los que no me conocéis, mi nombre es Susana y bueno, ya estáis viendo color rojo. Va a ser un tutorial sencillo, pero sabéis que todos los años me gusta compartir con vosotros un modelo de pulsera en color rojo. Este año, bueno en 2020, no llegué a tiempo para publicarlo para el inicio del año, pero bueno, se hace ahora y nos la colocamos y seguro, seguro que este 2021 nos da muchísima suerte. Así que he elegido hilo encerado en color rojo, este es de un milímetro de la marca Linesita. Recordad que en la cajita de información tenéis enlaces de dónde podéis adquirir este tipo de hilos. Pues con el hilo, tijeras, el mechero, la tabla con pinza, muchísimo cariño, como digo siempre, y nuestras manitas, vamos a hacer un tutorial que es sencillo, pero queda muy bonito. Así que vamos allá y espero os guste. Pues aquí tenemos, ya he cortado los hilos, este tutorial vamos a utilizar 3, 4, 5, 6, 7, 7 hilos de aproximadamente 90 centímetros. No obstante, aunque os doy la medida cuando comienza el tutorial, suelo, si veo que al final, pues con menos centímetros de hilo es suficiente, suelo indicaroslo. Os lo digo porque es importante ver los tutoriales hasta el final, porque si hago alguna corrección, luego si no, pues no lo veis. Voy a dejar en la parte de arriba, como solemos hacer, pues entre 10 y 15 centímetros y me voy a venir a la tabla con pinza. Me lo voy a sujetar de aquí, que sabéis que yo esta. Y vamos a colocarlos bien, porque ahora veréis que fácil. Claro, al principio ya sabéis que están largos e igual. El tercero, el cuarto. Vale. Primero. Tenemos los siete. Este primero de la izquierda lo voy a dejar en descanso. Me voy a venir a por el segundo y utilizándolo de guía, voy a hacer con los siguientes nudo festón. Recordar el nudo festón, el guía no se mueve y van anudando los otros. Vamos a ir haciendo nudo festón completo. Que se vaya quedando pegadito, eso es importante. Ya tenemos uno, vamos a buscar el siguiente. Y hacemos lo mismo. Si alguno de vosotros no conoce el nudo festón que estoy haciendo, tenéis un tutorial con explicación de cada nudo. Vamos a hacer nudo festón. Nos quedan aquí dos hilos. Voy a trabajar uno más. Y ahora atentos, porque... Uno más festón. Y ahora que he trabajado, este es el guía y este está aquí. Ahora el guía lo voy a coger, voy a levantar este que hay aquí, voy a soltar el guía, voy a utilizar este de guía y con este voy a anudar, haciendo un nudo festón. Medio nudo festón, hasta ahí. Ahora, voy a cambiarlos de dirección, simplemente es menear los dedos y voy a hacerlo hacia el otro lado. Y voy a volver a cambiarlos de dirección y vamos a hacer uno y dos. Porque así sale ahí una curvita. Este que tengo en la mano va a ser ahora el guía. Y vamos a seguir anudando hacia la izquierda con los que hay aquí, haciendo nudo festón. Que se vaya quedando acopladito arriba. Ahora viene este, voy despacito para que lo entendáis todos. Pero es muy sencillo. Vamos a por el siguiente, que es este. No suelto el guía para que nos confundáis. Hacemos otro. Quedan dos. Vamos a hacer este. Festón completo. Y ahora que estamos en este lado, este es el guía y este es el que habíamos dejado, voy a hacer lo mismo. Voy a soltar el guía, voy a coger este, utilizándolo de guía. Con este voy a hacer medio festón, que se va a quedar ahí. Voy a cambiar los hilos de dirección y voy a hacer medio festón. Voy a cambiar los hilos de dirección y ahora sí, festón completo. Ahora os diré un truquito, festón completo, que es esto. Ahora os diré un truquito para, ahora cuando llegue aquí, para que no os confundáis en cuanto a la inclinación, porque lo que debe de hacer es la curvita. Ese ya lo hemos anudado, este va a ser el guía y vamos a coger los siguientes y nos vamos a ir hacia la derecha. Importante que se queden pegaditos arriba. Lo que estoy haciendo es el nudo festón tal cual lo conocemos. Seguimos. Y hasta que no quede uno, lo digo por si queréis hacerla más ancha, hasta que no quede uno en cada uno de los extremos, tenemos que ir en esta dirección. ¿Veis? Ahora todavía queda este, que le vamos a hacer el festón. Ahora sí, ahora queda el guía que estamos trabajando y uno. ¿Qué hacemos? Cogemos este, soltamos el guía. Este lo utilizamos de guía para ir en aquella dirección. Y con este, porque este es el guía, hacemos medio. Medio. Ahora los tenemos los dos en la mano. Simplemente, ¿veis? Me los cambio de dedo, nada más. ¿Y qué hago? El festón hacia el otro lado. Medio. Vuelvo a cambiar la dirección, me los cambio de dedo. Y este es el truquito. Está claro que ahora tenemos que ir hacia la izquierda. Por lo tanto, son, ahora sí que viene el nudo festón completo, que es el que hace la curvita, para irnos hacia el lado izquierdo. Porque este ya está anudado. Ahí está la curvita. Y ahora viene hacia el lado izquierdo. Vamos a seguir con este hilo guía, anudando uno, dos, tres y cuatro festón. Y cuando lleguemos aquí, haremos lo mismo. Porque es ir repitiendo estos pasos. Espera, cojo la tincera y os lo marco. Es ir repitiendo estos pasos, van, vuelven, van, vuelven. Y entonces sale un dibujo con curvitas en cada lado, muy bonito. Así que voy a seguir anudando y ahora en el final, porque es muy rápida de hacer, ya lo veréis. Nos vemos. Pues aquí la tenemos acabada. Ahora, veis, salen las curvitas. La verdad es que es un modelo, si os ponéis a hacerlo, pues vais a tardar a lo mejor 15 o 20 minutos, no más. O sea, es muy sencilla. Para la medida de hilos que os he dado, esta mide 15 centímetros. Fijaros en un extremo y en el otro. No ha sobrado casi, o sea, sería una medida perfecta para 15 centímetros, que ahora ya, pues cortaríais más hilos, cortaríais menos, haríais cierre ajustable, cuentecitas en los extremos, no poner cuentecitas. Ya sabéis que tenéis un tutorial especial de tipos de cierres y demás. Yo normalmente, sabéis que para estos modelos suelo hacer el cierre con trenza, porque es el, no sé, también es verdad que es el que más me suelen pedir, entonces es tan simple como hacer trencitas en un lado y trencitas en otro. Voy a hacerlas y ya la vemos terminada del todo. Vamos allá. ¿Veis? Ya están las trencitas, pues ya sabéis. Vamos a estos sobrantes y que os digo que no los guardéis. Ahora os haré un comentario sobre los sobrantes, que sé que estáis esperando ese tutorial. Vamos a darle el acabado. Cuidado, no lo vayáis a quemar. Y tendríamos una, un modelo de pulsera roja para 2021, para que nos dé muchísima suerte, muchísima salud, que creo que es lo que deseamos todos. Y, bueno, además de roja, pues fijaros en cualquier color la podéis hacer. Y si queréis combinar colores, eso ya, como siempre, lo dejo a vuestra elección. Lo que os quería comentar de los sobrantes, que no se me olvide. Tenerlos preparados, porque ya tengo tutorial en marcha con esos hilos sobrantes. La última publicación que hice de 2021 en Instagram y Facebook fue precisamente de una caja enorme de hilos sobrantes, de los que ya veréis que tutorial es muy original y vais a darle salida a todos esos hilos que tenéis. Así tan cortitos, por supuesto, nos sirven. Siempre os lo he comentado, pues entre, a partir de 10 centímetros, 10-15 centímetros son ideales. Así que, otra más que tenemos para anudar, para poner en práctica, que espero os haya gustado, que vayamos con mucho ánimo y alegría por este 2021, que nos la pongamos y la disfrutemos, o que la anudemos para regalar, lo que queráis. Así que, muchísimas gracias por estar ahí, siguiéndome día a día y dándome apoyo. Y, como siempre os digo, a seguir trabajando, a seguir haciendo nudos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.